Argentina venció este jueves a Ecuador 1-0 en el arranque de las eliminatorias para el Mundial 2026 con un golazo de tiro libre de Messi. Otra de las grandes figuras del triunfo argentino fue el cordobés Cristian Elcuti Romero, quien fue una muralla en la defensa y le ganó todos los duelos al goleador ecuatoriano Ener Valencia. Hubo incluso uno que se hizo viral porque lo torió al ecuatoriano después de mandar la pelota al córner. Elcuti también se encargó en varias oportunidades de romper la defensa del rival atacando con la pelota. En el final del partido, tras volver a recuperar un balón, Elcuti fue vacinado por más de los 80.000 personas que asistieron al Monumental. El defensor fue el jugador con más recuperaciones en el partido, el que más pelotas quitó y el que más duelos ganó. Tras el encuentro, Romero declaró. Son cosas que van a quedar recuerdo para toda la vida. La verdad que no me lo esperaba siempre. Uno trata de aprovechar la oportunidad que te da el técnico, la oportunidad que me dieron los compañeros el primer día que llegué a la selección, que me recibieron con el cariño que me recibieron. Confían mucho en mí y trato de devolverle la confianza adentro de la cancha a todos ellos. Y nada, estoy muy feliz y muy agradecido a toda la gente por la ovación. Quien también habló sobre el exjugador de Belgrano fue Lionel Scaloni. Y Kuti, bueno, ahí no se puede decir mucho del partido que hizo, al contrario, creo que, y encima con la gente que lo lleva en anda, él se cree Heeman y, claro, es impresionante. Es un central increíble. A veces tiene que ahorrarse algunos desplazamientos porque, claro, 50 o 60 metros corriendo no está bien y, sobre todo, se cansa y deja al equipo ahí atrás un poco medio mal parado. Pero, bueno, la verdad que el partido que hizo es increíble y prefiero que haga eso a que se deje estar. Yo espero que... ¡Suscríbete al canal!